Otro pregunto que será de ti, que tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero que olvido recordar, lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los comportamientos, mi dictador y el no dejarte ir, debe haber sido mi primer depredo. Cuatro años sin mirarte, tres postales y un bolero, dos meses y me olvidaste, ni siquiera me pensaste. Un saludo, un saludo y me olvidaste, ni siquiera me olvidaste, ni siquiera me olvidaste, ni siquiera me olvidaste. No, no, no. No, no, no. No, no.